¿Qué es el malestar entre los vecinos? Nos ha preocupado, nos ha irritado y hemos pedido explicaciones tanto a la empresa constructora, que curiosamente es una empresa municipalizada de la edificación de VPO, que son 144 viviendas de VPO lo que va a haber aquí, pero lo que tenemos claro es que no ha sido injustificada esta tala, puesto que no tiene sentido, eran las zonas ajardinalas donde se han talado. Buenas tardes, que dentro de lo que es la construcción, lo que es el subcimiento, los demás, los sótanos y demás, y los abarcamientos subterráneos, es evidente que había que cortar esos tres o cuatro, son dos narajos y dos piñoneros. El resto ha sido totalmente, para nuestro entender, injustificado y por ello queremos denunciarlo a través de este vídeo. Ahora vamos a pasar a ver cómo esto se justifica, no tiene explicación, puesto que en la zona posterior han plantado junto a lo que es los cinco piñoneros, han plantado unos olivos, yo creo que reconociendo que han metido la pata con este tema. Lo vemos ahí al fondo. Deseamos una ordenanza, deseamos que exista una ordenanza municipal más estricta y sobre todo que la responsabilidad del ayuntamiento ante esto se traduce en una compensación de 120 arbolitos, que no suple para nada, pues ejemplares como estos de ciento y pico de años. La comparativa significa que a un Dalí, a un Goya, una buena pintura la va a sustituir pequeñas pinturitas. Creo que no es razón de ser eso sí, ya que han hecho la compensación en la zona esta, esperamos que la replantación de esos 120 árboles pequeños sean también en esta zona, ya que tenemos infinidad de alcorques sin árboles, de las plantaciones llevamos dos años pidiendo también esa nueva reforestación, por así decirlo, en los paseos y en los parques de Palo Blanco. Estos son los olivos plantados justo donde han cortado. Aquí están los olivos y a apenas cuatro metros, como se ve aquí, esta planta, ¿viste? Sí que hay un metro. Esta es la zona donde se va a profundizar. Menos más que han dejado tres. Menos más que han dejado tres.